Barrio de tango que mencionaba Homero Manzi. Una calle de barriadas con el nombre mágico de Carlos Gardel es algo así como el domicilio del tango. El tango es música ciudadana y aunque las malas luces del centro de que habla la milonga lo acogen con ancha simpatía el tango verdad se radica en el suburbio allá en una esquina cualquiera de Pompeya de Boedo o de La Boca y la noche es mucho más amiga del tango que el día. Ese rostro nocturno y solitario es ambiente de tango con luces de tango con baile de tango con música y verso de tango. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti quien sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme nadie puede consolarme en mi aflicción Desde el día en que te fuiste siento angustias aquí en mi pecho que si percanta lo que has hecho de mi pobre corazón al cotorro abandonado ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estaba de vos y aquel perrito compañero que por tu ausencia a mí no comía al verme todo el otro día también me abandonó y supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti quien sabe si supieras que nunca te olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí